Andoan Griezmann, Vidal Ahí va Vidal Se puede poner al frente GOOOOOOOL Ahora se pone bueno el clásico, el gol lo ha hecho el Barça En estos clásicos, cualquier cosa puede pasar De momento, el Barça es el que manda Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice Es un monstruo Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo Se nota la alegría y la felicidad en el banco de los suplentes Después de este gol que permite el equipo Adelantación del marcador